Muy oportuno. Justo tenía a tu querido Boris Venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo, mucho... ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Oh, espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. ¡Ey! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos al Watchdog. Y como siempre, en la parte superior de vuestra pantalla vais a tener un comentario donde podéis ver el capítulo anterior, por si lo habéis perdido. Y en la descripción del vídeo vais a tener el primer capítulo y el capítulo anterior, por si os interesa seguir la serie desde un principio. Así que vamos hoy a continuar con este... con esta increíble historia del Watchdog. ¿A dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir... Madre mía, vaya viejecito. Tenemos que darnos, ¿no? Bueno, vale. Colocamos el puente y nos largamos. Ok. Pues la verdad, chavales, tengo que comentaros mientras hacemos el caminito hasta la misión principal que me alegra el apoyo que está teniendo últimamente estos días el canal. No me esperaba tanto apoyo desde tan pronto. La verdad, por así decirlo, un canal joven, porque somos muy poquitos en la familia aún. Pero, bueno, próximamente irá creciendo, habrá novedades, que ya comentaré en un vídeo que novedades voy a tener al canal. No serán... no serán muchas, pero siempre es bueno decirlas, por si queréis llamar a algún amigo a que sea una de esta gran familia de YouTube. Así que vamos, lo he dicho, continuamos la historia. El último día lo habíamos dejado después de haber ayudado a un tío a evitar que le reventaran la cabecita. Y tuvimos que cargarnos a unos cuantos enemigos, a todo esto. ¿Dónde está el objetivo? A un kilómetro, vale. No está muy lejos, pensaba que iba a estar más lejos viendo el mapa. Y la verdad es que tengo unas ganas impresionantes de tener el Watch Dogs 2. Lo digo cada vez que siempre juego a este juego, valga la redundancia. Que es que quiero probar lo que han dicho, si es cierto o no lo de la conducción. Porque es que la verdad a mí me da... me da mucha pena cómo es la conducción de este juego. Cuidado con el camión. Vale, perfecto. Madre mía, estamos yendo un pelín bastante rápido. Así que venimos para acá. Ya estamos aquí, estamos muy, muy cerquita. Y a ver qué nos espera hoy, si tenemos que hacer modo sigilo. Lo cierto, ya te daré el seguro otro día, compañero. Ya te pasaré mi seguro. Así que, a ver, continuamos. 200 metros. Ya estamos aquí, estaba... está justito aquí. Venimos. Y vamos a bajar el coche en una zona. Por ejemplo, aquí. Ok. No invitado. ¿Esto qué es? Vale, por aquí no es. Corremos, 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 corremos. ¿El camión de helado? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Da la vuelta, ya verás. Te dije que traería a los chicos. Ay, Dios. Creía que te referirías a las bombas. Entonces habría dicho a las chicas. Pero también las he traído. Necesito ayuda. Confiaba en que pudieras implicar a estos tipos en un tiroteo entre bandas o algo así. Para atar cabos sueltos, ya me entiendes. Ya sabes, me debes favores. No te debo nada. Dame los explosivos, dame algo que pueda llevar. Bien. Estos imbéciles son cabos sueltos de un curro gabonés. No te imaginas cómo pensaban quitarme de en medio. Yo iba al volante de un deportivo bestial de esos de los 70. De cuando los coches se estrellaban o se accidentaban, ya sabes. Vamos. En fin. Que aparecen estos cerebritos pensando que pueden echarme de la carretera con un trasto ecológico de plástico. Pero suena un ruidito. ¡Ping! Y rebotan contra una furgoneta. Toma. Genial. Gracias. Esto es lo que tengo para ti. Es una bomba adhesiva. ¿Ves? Se pega. Mola, ¿eh? Pues cuando veo a estos dos pringados en el coche hechos mierda, no sé muy bien qué hacer, si reírme o llorar. Al final saco mi 45 y les meto un par de balas en sus putas caras. Eso es lo que tengo. ¿Di? ¿Me haces el favor? Ni hablar. Podríamos hacer eso. ¿Eso? Sí, es como una ronda de práctica. ¿Qué os parece, colegas? Perfecto. Me encanta. No necesito nada de eso. No, tú deja que me aclare un poco. ¡Jordi! ¡Joder! Destruir. ¿Y esto? Con la bomba, ¿verdad? Tenemos que... A ver. A ver, a ver. La bomba, la bomba. ¿Dónde era? Esto es un cebo. Opa, lejos. Para papá. Sí, todo lo que tú quieras. Vale. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la bomba? Esto es una granada. Bomba, explosivo... De proximidad. Vale. Este. Este es mucho mejor. Pues nada. Ponemos un C4 aquí. Y hacemos de este coche... Un árbol de Navidad. Lo ponemos por delama, por favor. Perfecto. Un árbol de Navidad por aquí. Vale, vale. Ya se lo llevó. Perfecto. Pues ya tenemos el árbol de Navidad hecho. Así que destruimos. Madre mía. Madre mía. Pues necesito un coche. Nos vamos en moto. Vamos a coger la motito. Ah, si no es tan lejos de dónde tengo que ir. A ver. Ven para acá. Vale, fuera. Y... Pábrica de ladrillos, Siena. Los hombres de Irak van a matar aquí a Bedmak. No necesito complicaciones. Bien. Solo tiende una emboscada y acaba con ellos. Irak se enterará y la reputación de Bedmak mejorará. Y entonces será mío. Dejamos la moto ahí para que no se dejen mucha cuenta de que hay alguien aquí dentro. Y ver... Ok. Venir por acá. Está abandonada. Debe de haber cámaras de seguridad activas. Hmm. Hmm. ¿Esto qué es? Un móvil. Otra cámara. Reventar más cámara. La grúa. ¿La grúa qué se puede hacer? Moverla, básicamente. Persiana. Persiana. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos sobre todo este arma. Por si se nos complica la cosa, no la guardamos. Perfecto. Y aquí no se puede hacer nada, no entiendo. Ok. ¿Qué pone de la lata? O del café. Probable lugar de guardia. Persiana. A ver, la costumbre del otro juego. Una irrealidad. ¿Dónde? Aquí hay algo que puedo utilizar. Parece que no. Mira, registro sonoro. Irak tiene a los V divididos en dos grupos. Nosotros somos los que movemos su mierda y solo tenemos dos salidas. En una caja o entre rejas. Pero su gente del piso de arriba, esos cobrones, tío, tienen un plan de huida. Ahora, guardan todo el dinero y los secretos. No les importa una mierda lo que nos pase a nosotros. Debo entrar ahí. Vale. Y usar. Vale. Este será... Qué manía con el L2. A ver, vamos. Eh, reventar. Tiene que haber algo por aquí que sea de utilidad. A ver, venimos para acá. Venimos, venimos. Por aquí ya no hay nada. Uy, por aquí puedo esteropar. A ver. Ah, que sí puedo trepar. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Creo que es un buen sitio. No hay mucho daño. Encuentre la grabación de seguridad para planear tu ataque, ¿vale? Esta es la grabación, ¿no? ¿Pirce? ¿No has volado por los aires? Todavía no. Intento averiguar dónde se reúnen estos tipos para dejarles unas sorpresitas. Oh, trampas bombas, ¿eh? Vale, vamos. Te voy a colocar, sobre todo, voy a colocar una aquí. Ahí. Que es de proximidad. Luego otra aquí. Tengo un minuto cincuenta para hacerlo. Venimos para el otro lado. Venimos. Esto. A ver. Por aquí. Más huellas Los coches tienen de ambos extremos Y creo que Vale, otra aquí Por ejemplo, otra ahí Y me quedan dos Cuidado, 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 cuidado Vale, y perfecto, vamos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí, mírate por aquí Vale, sí, toco Vale, a ver Y otra ahí, ya estoy Yo creo que ya estoy Así que vamos a trepar aquí arriba Y nos ocultamos aquí Voy a coger Ahora, las minas Vale, estas Las voy a poner A ver, a ver si puedo Colocarlas, a ver Ahí Otra Ahí Otra Ahí Vale Y ya está ¿No? Están todas Completadas Si no me equivoco Y otra ahí Vale Ok Yo creo que ahora Nos pondríamos por aquí O por aquí Vale Cerramos la verja Aquí ponemos el protector Protector Bomba Bomba Y la cámara Vale Ok, esto empieza ya Empieza la fiesta A ver Vamos a poner nuestra cámara Por ejemplo Vale Ok Creo que no he puesto Una seguridad Por ahí Vale Viene uno por ahí Perfecto Creo que lo he ganado Eh tio Necesito más peña Necesito armas Y respuestas Ya Bueno, ya está ¿No? ¿Ves? Estamos aquí Mierda Apoyad Vale Otra ahí Vale Vale Me vas a estar el copy Con la pasión Buena Vale Lo he quitado A ver Estoy viendo otra ahí Vale Ok Y aquí A ver Vale Otra ahí Que no lo veo Por cierto Ahora sí Vale 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 Y por ahora No hay enemigos ¿No? Vale Vale Se la come Perfecto Vale 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 A ver Franco tirador Ehhh Vale Eh De aquí vamos A caer como moscas No Tío Necesitamos ayuda Vale 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 No se lo espera Vale Vale ¡Vale, venga! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Fuera! ¡Vale! 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 Aquí lo veo una mierda. Voy a mirar a él. ¡Vale! 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 ¡Vale, bien! ¡Cuidado con las minas explosivas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y mi moto! ¿Hola? Tus amigos no pueden responder al teléfono Han muerto ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Quién queda en pie? ¿Nadie? ¡Vente ya, tío! Se está escapando Avisará a Irak Y Bedbad puede darse por muerto Vale Por aquí había una moto, ¿no? O eso espero Que había una moto, vale, sí, sí, sí Había una moto por aquí Aquí está la moto, perfecto Vamos Y quitamos esto Vale La acabo de liar yo solo Vamos Venga Dale Darte a mi moto Mi moto, mi moto, mi moto Estoy perdiendo Al tío A ver Venido para acá Vale Se me escapa, se me escapa Se me escapa el tío Por la tontería de coger la moto El tío se me escapa Por la tontería de coger la moto Nada, nada, nada Vamos a esperar a que esto se solucione solo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale, vale Reaniciamos ahora Sin problema Sin problema Vale Vale Hola Tus amigos no pueden responder al teléfono Han muerto ¿Pero qué? Eh ¿Quién queda en pie? ¿Nadie? Venga ya, tío Se está escapando Avisará a Irak Y Benbat puede darse por muerto Vale, vamos, 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 vamos Derrapamos y salimos de aquí Con doante Venga, cagando leche Vamos Vale, me llevo A una civil sin querer Y a ver Vamos, 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 vamos Vale Vale, vamos No, no me lo creo que me haya equivocado otra vez Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Por qué me he chocado? No lo sé Vamos, vamos, vamos Se ponen delante Y no tengo otra opción Vamos, vamos Dale, 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 dale Vamos Vale, bien Vale, vamos Necesito carreteras ya Vale, como siempre En todos los capítulos Siempre hago una tontada Y aquí 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 Madre mía Que no se ni hablar hoy Aquí Habéis Visto Una liada A ver, veníos para acá No está el telefonito ¿Vamos? Hola Tus amigos no pueden responder al teléfono Han muerto ¿Pero qué? Eh ¿Quién queda en pie? ¿Nadie? Venga ya, tío Se está escapando Avisará a Irak Y Bedbad puede darse por muerto Vale, vamos Una motito moradita Vamos Vale A ver si esto corre Y no me la pego Vale Por ahora voy bien Porque no lo he perdido demasiado lejos Vale, bien Perfecto Vale, perfecto Bien, bien Bien Lo tengo aquí Perfecto Lo tengo aquí Vale Y ponemos esto A ver A ver A ver A ver que vas a intentar hacer Compañero Vale Vale Por ahora no veo Ni su semáforo Ni nada por el estilo No, no veo En serio Está yendo por donde no hay semáforos Tío, de verdad A ver Nos vamos Nos vamos Perfecto Yo creo que sí Que me ha solucionado bastante Porque en cero coma Ya me he pegado a su culo Cosa que con el coche no hice También es verdad Que me comí algo explosivo No sé en qué Aún sigo pensando Lo que sería Aquello que explotó Algo con una Una bombona de gas Que había por esta zona Seguimos Perfecto Vamos para allá Haciendo un poquito El tonto Dice que sí Y vamos a intentar No volver a liarla Un kilómetro Estamos muy cerquita ya Esta zona está hackeada Como estáis viendo Arriba Te lo hemos conectado Aquí podemos hackearlo Absolutamente Todo Ya ves Por ejemplo Vení para acá Pensaba que iba a salir Volando con las farolas Cuidado Compañero Paso Que voy en moto Pero qué ¿Qué? What? ¿Qué acaba de pasar? A ver Mi motito moradita Vamos Y Hay que llegar hasta ahí Vamos Tranquilamente Ya no tengo un retrovisor Ha desaparecido Madre mía Vaya golpes Se han peleado ahí Acabo de conseguirle a Bedbuck La reputación que siempre ha querido Ahora le asustaré Para el que se ponga de mirado El chantaje lo convencerá Para ayudarme Hoy Pero también puedo quitar Hackear Ok Hackear Perfecto No voy a aguantarlo ¿Qué pretende? No puede hacer eso ¿Puede hacerlo? ¿Dónde coño están? Hola ¿Por qué me has colgado? ¿Qué coño? Tío, ¿quién eres? Otro jugador Tengo un trabajo para ti Pero no es para Tyro Es un trabajo para Bedbuck Te llamaré ¿Qué es esto? Venga, tío Alguien va por mí Están todos muertos Tenéis que sacarme de aquí Estás mal, tío Escucha lo que dices Ha visto un fantasma No, no, espera Espera Mierda No me lo esperaba Sí, están ahí En la parte de Irak No, 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 basta No te preocupes por Irak Sino por mí No, sí, parece que lo tengo ¿Qué quieres? Vas a hacer mis ojos Y oídos Dentro de Rosy Climón No, no, ni hablar, tío Irak me matará ¿Qué hará cuando le mande Todo lo que tengo? ¿Quieres ver algo más? No Borre esa mierda Por favor Compórtate como un bichito bueno Y lo haré Hablamos ¿No puedes ver algo más? ¡No por mí! No, me parece Que... Ok, pues Completado A todos No invitados Misión cumplida Perfecto Pues, chavales Creo que Madre mía Me ha dado un bajón Ahí de FPS Impresionante Lo dicho Me va a aceptar el copy por la canción seguramente porque no me ha quedado otra y desistirada en línea, no, no quiero jugar en el mismo online, lo que quiero hacer es... nada, no, olvídalo, olvídalo ¿Por qué me sigues llamando, tío? ¿Vas a hacer que me maten? Dime cómo acercarme a Irak No, no te vas a acercar a Irak de ninguna manera, tío, olvídalo nunca sale. ¿Estás seguro de tu respuesta? Espera, espera la subasta estará en la subasta de Queen ¿Qué tipo de subasta? Privada, o sea no es una subasta normal es solo por invitación Pues, consígueme una ¿Quién te crees que soy? Vale, vale Seguiré en contacto, prepárate Bueno, chavales, pues Vale, no me esperaba esa explosión, nos llaman otra vez ¿Cómo ha ido? ¿Puedes entrar ya al edificio de Irak? Sí, cuento con Bedbag, que espera mi llamada Vamos a hablar de la tarjeta de acceso que llevaba Irak Es la llave a su habitación Es una etiqueta RFID Podemos clonarla, pero tienes que estar muy cerca Bedbag dice que Irak va a una subasta Allí lo haré La subasta, sí ¿Te acuerdas del maletín que tenía Irak? ¿Cómo olvidarlo? Le aplastó la cabeza a uno con él Sí, dijo que dentro tenía la lista de invitados Ya puedes darme las gracias porque he estado siguiendo ese maletín Ahora voy a ver Muy aguda con eso Si conseguimos ese maletín ¿Podrías buscar un nombre entre los invitados? Uno que pueda usar Justo lo que estaba pensando Te envío la ubicación del maletín Vale, chavales Pues lo dejamos justamente por aquí Vamos a continuar descubriendo la historia Que ahora tenemos que ir como a una subasta Y estoy esperando a que explote ese coche Porque sé que va a explotar Y cuidadito con la persona Porque está muy cerca Está muy cerca Cuidado Que esto explota Tres Dos Tres 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 Lola Se acaba de quedar pillado el tío este Pues si Pues nada Una nueva estatua para Chicago Se ha quedado Pillado el personaje No me esperaba eso Para nada Madre mía Que cada vez me sorprende más este juego Y lo que estaba comentando chavales Que continuaremos un poquito Más adelante con la historia Lo dejamos aquí después de Conocer una nueva Estatua de Chicago Y como siempre chavales que si os ha gustado No olvidéis de reventar el botón de like Y como siempre que si os ha gustado like favorito Suscribiros, comentar, compartir Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Sal de aquí No, no, no No, no, no